Si necesitas verme cuanto antes, ya no llores, voy a tu corazón. Si te hace falta, niña, acariciarme, no te tardes, entrégate al amor. Yo soy el mismo y nada he cambiado, no vivo en las nubes, como te han contado, te extraño hoy. Quiero oír tu voz, si todavía no puedes olvidarme, no te enfades, así es el corazón. Cuando hay amor no puede haber culpables, simplemente la reconciliación. Solo recuerda que no cabe el odio, entre dos amigos que un día fueron novios, recuérdalo, no me olvides, no. Siempre, que te parte amor mío, un amante, un amigo, aquí estoy yo, ven a mi lado cuando sientas frío. Siempre, que es de azar de la duda y a tu alma desnuda le falte amor. No olvides nunca que cuentas conmigo, cuenta conmigo en las buenas y malas, si un día tu orgullo amanece con ganas de amar amor, ven aquí estoy yo. Si todavía no puedes olvidarme, no te enfades, así es el corazón. Cuando hay amor no puede haber culpables, simplemente la reconciliación. Siempre, solo recuerda que no cabe el odio, entre dos amigos que un día fueron novios, recuérdalo, no me olvides, no. Siempre, que te parte amor mío, un amante, un amigo, aquí estoy yo, ven a mi lado cuando sientas frío. Siempre, que es de azar de la duda y a tu alma desnuda le falte amor. No olvides nunca que cuentas conmigo, cuenta conmigo en las buenas y malas, si un día tu orgullo amanece con ganas de amar amor, ven aquí estoy yo. Siempre, cuenta conmigo en las buenas y malas, si un día tu orgullo amanece con ganas. Siempre, cuenta conmigo amor, no cabe el odio entre dos amigos que se amaron tanto, solo esta vida para el amor. Siempre, cuenta conmigo en las buenas y malas, si un día tu orgullo amanece con ganas. Siempre, cuenta conmigo, siempre, siempre, siempre que tú necesites cariño, pídelo como se pide una flor. Cuenta conmigo en las buenas y malas, si un día tu orgullo amanece con ganas, yo soy el mismo y nadie ha cambiado, no vivo en las nubes como te han contado. Siempre, escucha mi corazón, cuenta conmigo, óyelo, suena como un tambor y se me sale del pecho de tanta emoción. Siempre, cuenta conmigo, ven a mi lado cuando sientas frío, no olvides nunca que cuentas conmigo. Música 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 Gracias por ver el video.